Osmel ataca al Leida Núñez y le dice India Pues bueno, en esta ocasión, como sabemos, Osmel Sousa se ha caracterizado por criticar ya sea la vestimenta, el caminado o literalmente cualquier cosa de las chicas porque en sí su profesión se dedica a eso, a criticar y arreglar a muchas chicas pero en esta ocasión a Leida ya no está en la casa de los famosos y le dijo India a nada más y a nada menos que a Leida No sabemos si lo dijo en qué sentido, pero pues India en pocas palabras se puede decir que es como tomada mal en ciertos puntos y no sabemos literalmente cómo quiso dar a entender todo eso Si lo dijo de manera muy fea o de manera como de India de otro modo pero literalmente solo que diga India pues sí se toma mal Díganme ustedes, ¿sienten que Osmel llegará lejos en la casa de los famosos con estos comentarios? o sienten que se está pasando en ciertos comentarios porque no es la primera vez la otra vez criticó a la materialista Yaelín Mujica por su cuerpo y obviamente pues cada quien está bien con su cuerpo cada quien hace lo que quiere con él y también pues siempre dice esto de este, esto de lo otro y así ¿Qué opinan ustedes al respecto? A lo cual Samira ya entendió la lección que con los mexicanos pues literalmente no te puedes meter y aunque le haya dicho eso nada más a una persona se puede tomar muy a mal y literalmente ya obtendría fans el zar en este caso pues mexicanos y pues que sí importan porque también son latinos los que votan y la mayoría pues también pueden ser un buen montoncito mexicanos ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao